Bienvenidos nuevamente a Tenemos un nuevo snapshot de generación de montañas y de las cuevas Y así están los snapshots de la 1.18 Empezamos con el primer cambio, ahora el mundo tiene 319 bloques Y no solo aumenta la altura hacia arriba, sino también hacia abajo Ya lo habías visto antes, pero en este snapshot experimental también tenemos las nuevas megacuevas Y lo podemos comprobar con el F3, que es en caos negativas Y en este caso, menos 50 bloques Este snapshot experimental añade las nuevas montañas para Petrock y para Java Edition A continuación te voy a explicar cuáles son todos los yomas nuevos de las montañas Empezaremos con Loftpicks Estos yomas se caracterizan por ser extensas montañas Quienes de bloques de nieve y como puedes ver no existe nada de vegetación Y ten mucho cuidado porque nada puedes encontrar zonas de nieve novedad Debes saber que las nuevas están, que las cuevas también están llenas de nieve Es muy poca la nieve que puedes encontrar en las cuevas que están en estos yomas Pero sin duda se ve bastante bonito En esas montañas también te puedes encontrar con algunas cabras Como puedes observar parece una montaña común y corriente Pero con bastantes bloques de hielo en todo sitio La generación de este hielo puede variar pero normalmente la vas a encontrar en la cima de las montañas en forma de parches Solo miren que belleza Bioma Grove Este bioma conecta la parte de arriba de una montaña con la de abajo y está llena de árboles El bioma Grove está lleno de nieve movilizada Puedes ver que casi el 90% es nieve movilizada Por lo que será necesario una armadura de cuero Para poder atravesar estos biomas bien los de nieve y de árboles Bioma Meadow En su traducción al español Prado o planificio Estos prados se caracterizan por estar llenas de florecitas o pisos Para poder descansar de tanta nieve en la de vista en estos yomas Tampoco vas a encontrar muchos árboles Este yoma también se puede generar en cualquier flor Aquí tenemos dos combinaciones distintas Y por último Snowys Estas montañas son bastante típicas Están llenas de nieve pero también de capas de nieve También te puedes encontrar un poco de césped Estas tienen una generación bastante picuda Es decir que todo está a desnivel Siendo un lugar perfecto para que las cabras puedan saltar Tenemos muchísimos cambios en las cuevas Como siempre te puedes encontrar las nueve Las cuevas queso, jireos y espagueti Ya habíamos visto que tienen Teníamos las cuevas de las estalactitas Pero por primera vez estas se generan de manera natural Estos están llenos de estalactitas puntiagudos en la parte de abajo Y también en la parte de arriba También te puedes encontrar estalactitas mucho más grandes Hechos de bloques de dripstone Te preguntas que sucede si presionamos la tecla F3 Si estás arriba dirá que es un bosque Y si estás abajo dirá el bioma donde te encuentras de cueva También ya se generan naturalmente las luzcapes Ya sabes que las luzcapes son las cuevas que tienen musgo Que tienen vallas luminosas y que están llenas de vegetación También tenemos algo llamado entradas de cuevas Y como puedes ver son grandes orificios donde puedes encontrar cuevas fácilmente Aquí tenemos una anclada y puedes ver como la luzcapes se combina con el bioma Al que está en la superficie Así que tú tranquilamente puedes venir por aquí Encontrar bloques de luzcapes La granja de los luzcapes Y entrar a una cueva profunda Debes saber que en esta snapshot también están los acuíferos Las generaciones de agua independientes Y también las largas venas de minerales de hierro y de cobro Que ya habíamos visto en el anterior snapshot También volvieron a cambiar la distribución de horas En esta tabla puedes ver la comprobación Con la 1.7 que tenemos actualmente Y a la izquierda con la 1.18 Por último voy a enseñarte como puedes descargar esta snapshot Te recuerdo que esta snapshot es experimental Hace por ciento app data porcentaje Y te vas a punto mental A continuación te vas a versiones Y aquí tienes que ingresar el archivo que te dejo acá abajo en la descripción Sin embargo esta carpeta está comprendida Por lo tanto si entras tal verdadero archivo Copias, lo pegas y ya está Ya está chicos, eso sería todo Nos vemos en un próximo video Aquí mientras te veo botón de like Y activa la campanita Adiós Ok Val, di super resumen Super resumen Te sale muy bien Like por Val BIN